Hola, buen día. Como cada semana es un gusto darte la bienvenida en este espacio que esa vez con buena cuota de pretensión denominamos en el blanco. Básicamente porque lo que intentamos es, lo que buscamos al menos, es ocuparnos de lo que creemos son o deberían ser analizados como problemas de ciudadano común argentino. A partir de este concepto periodístico que lo que busca o lo que prioriza es traducir o explicar el impacto que van a tener las decisiones que se toman desde el sector público o desde el sector privado. Estos distintos niveles de gobiernos, la justicia, el poder legislativo, el poder ejecutivo, las multinacionales, las grandes corporaciones mundiales. Para advertirte que lo que está en discusión a veces a través de los grandes medios de comunicación o la forma en que se plantea la discusión pública a veces esconde algunas cosas que hacen que no puedas entender que eso va a tener impacto en tu condición de trabajador, de consumidor, de inversor, en definitiva en tu calidad de vida. Hablando de calidad de vida, vamos a entrar hoy en una cuestión muy sensible. Vamos a hablar de la violencia de género. Yo no soy partidario, sé que voy a ganarme los retos de las invitadas, pero yo no soy partidario de hablar de violencia de género así como no soy partidario de hablar de géneros en general. Pero les voy a preguntar si es correcto o no es correcto. Yo siempre prefería hablar de violencia doméstica, digo, porque me parece que en el ámbito del hogar a veces, obviamente, la primera damnificada suele ser la mujer. Y creo que de eso deriva esta discusión. Pero además a veces los chicos o los ancianos, o los hombres mismos también en algunos casos. De cualquier manera, evidentemente, este se ha transformado en los últimos años en un tema candente en la sociedad argentina. Hay experiencias internacionales. Yo recuerdo haber estado hace algunos años en España donde se hicieron campañas públicas muy fuertes porque tenían también estadísticas realmente alarmantes sobre la violencia de género en este caso. Y lo que queremos ver es, tenemos la duda de si el tratamiento que hacen los medios, además de esta... Los medios, nos incluimos, o los periodistas de estos temas, son los adecuados. Porque me parece que es el momento para instalar la discusión del tema, para tratar de poner en discusión políticas públicas que nos sirvan para atenuar los riesgos de las víctimas, sea su condición social, cualquiera sea su credo, su condición social. Y no sé si lo estamos haciendo bien. Lo claro es que, por suerte, de este tema se discute. Me parece positivo que se discuta. El riesgo que veo es que se discuta en términos un tanto frívolos. Así que lo que vamos a hacer es un poco revisar cuál es la situación hoy en la Argentina, que por suerte en los últimos años empieza a haber instituciones que se ocupan del tema e empieza a haber políticas y resultados. Y a partir de eso, darte la posibilidad de que a vos, que estás del otro lado del televisor, si estás en alguna situación delicada y si te faltaba información, por lo menos poder alcanzarte los elementos como para que tengas la posibilidad de analizar con profesionales o con ayuda, con algún tipo de ayuda, cuál es tu situación y qué riesgos entraña. Nos van a acompañar para esta tarea Carolina Barone, que es presidente de la ONG Mujeres como Vos. Hola Carolina, bienvenida. Y la comisario... Comisionada. ¿No existe la palabra comisario? En la Policía Metropolitana no. La llaman comisionada. Comisionada. La comisionada jefa del área de víctimas de violencia de género y protección familiar de la Policía Metropolitana, que es Liliana Rubino. Bueno, yo desconocía que existía este departamento dentro de la Policía Metropolitana. ¿Desde el mismo inicio de la institución? Claro, prácticamente desde el mismo inicio. Es una institución muy joven, muy noble. Pero sí, empezamos a trabajar ya a fines del 2009 a crear este área específica. Obviamente, a medida que fue pasando el tiempo, fuimos incrementando más, por suerte, la cantidad de oficiales. Les quiero destacar que fundamentalmente el área está compuesta por personal policial. Tenemos también un gabinete interdisciplinario que colabora con nosotros y colabora en la atención a las víctimas. Pero básicamente la nuestra es una tarea policial y el 80, el 90% de nuestro trabajo son diligencias judiciales que nos piden las fiscalías y los juzgados de ciudad y, en algunos casos, de nación también. Bueno, de estos temas vamos a hablar hoy. ¿Me parece? Muy bien. Esa es la propuesta. Acompáñanos. Créditos Credicop. Armá tu crédito. Armá tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Ciudad Veloz. Préstamos tan personales como las razones para sacarnos. Por cada mil pesos pagás menos de 30. 84 meses de plazo. Hasta 15 sueldos. Gestión en 48 horas. Banco Ciudad. Te quiero expresar. Bueno, lo primero que quiero preguntarles es si coinciden en la caracterización que hice o por qué se habla más de violencia de género que violencia doméstica. Simplemente para que me enseñen, digamos, desde el desconocimiento. Claro. Básicamente, convengamos que violencia no podemos tener, ser tan sectarios de decir solamente la sufren las mujeres. Lo que sí, tenemos que hablar de un 80, un 90% que víctimas son las mujeres. Deviene entonces de la estadística, de la comprobación. Obvio. Y que la violencia hacia la mujer también genera violencias hacia los niños. O sea, comenzamos con el género, que básicamente es por eso. ¿Coincidís, Carolina? Sí, plenamente. Incluso las últimas estadísticas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en las cifras del año pasado, arrojan que el 91% de las víctimas de entre hombres y mujeres son mujeres y el 95% total de las víctimas son mujeres, niños y niñas. Entonces, ahí ya nos está hablando de una realidad, que no decimos que ese 4% o 5% de hombres no hayan sufrido o hayan atravesado algún episodio de violencia, pero indudablemente estamos hablando de una realidad que se concentra primordialmente en mujeres y los más chiquitos. Estaba pensando que la estadística es un indicador, nada más. Debe haber atrás de ese número algunas cosas que puede hacer situaciones de... Por ejemplo, no me imagino a un hombre denunciando a su mujer tan fácilmente porque debe tener un rechazo social todavía a esta cultura machista. Pero digo, siendo el punto de la estadística y mirándolo positivamente, ¿hay mayores denuncias de esta situación? Es decir, a partir de que este tema sea instalado en la discusión pública, ¿ustedes notan que hay mayor predisposición de las víctimas a denunciar? La verdad es que sí. El año pasado, respecto del anterior, del 2011 y del 2010, solamente quiero, antes de decir estadísticas, quiero resaltar que a nivel nacional no existen estadísticas oficiales. La Argentina no cuenta con un observatorio de estadísticas oficiales a nivel nacional de violencia. Pero vos mencionabas una de la Corte Suprema. No, existe solamente la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que funciona... La única oficina de violencia la tiene en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Fue creada en el 2008, así que los números que tenemos son del 2009, 2010 y algunos del 2011. Y en esto, que vos me preguntás si hay algún aumento en el número de denuncias, es correcto. Del 2011 respecto del 2010 aumentó un 35% la cantidad de denuncias. Desconocemos si hay más violencia o menos violencia que antes. Entonces, sí sabemos que hay más personas que se animan a denunciar. ¿En los números en la cantidad de denuncias que ustedes han hecho? Claro, yo creo que lo que se ha facilitado, primero que conversar sobre el tema y hablar sobre el tema, también colabora a que la mujer se anime a denunciar. Sabemos por estadísticas también que la mujer quizás pasa de entre 5 y 10 años hasta que se anima a contar lo que les pasa. Ahora se les ha facilitado mucho el acceso a la justicia, que eso es fundamental. La mujer saber, en el ámbito de Ciudad, nosotros... Me quedé, perdona, entre 5 y 10 años dijiste, animarse. ¿Por qué en general es eso? Porque siempre está en el imaginario de estos temporales, digo, a partir de sus propias experiencias, digo, lo que han recogido. Está en esa imagen, ¿esto se va a arreglar? ¿Esto es temporal? Primero es lograr, por eso es que es excelente todo lo que se puede hacer en lo que es prevención y en lo que es... Porque hay que quebrar esa naturalización de la violencia. Es decir, vino nervioso del trabajo, no nos alcanza el dinero, ya le va a pasar. O sea, son todas situaciones que son paulatinamente, se transforman en lo que, sobre todo las psicólogas denominan el ciclo de violencia, donde empieza primero una tensión, después empieza esa explosión, después pasan a la otra etapa, que es la de la reconciliación, la de la luna de miel. Pero inevitablemente ese círculo sigue y cada vez sigue con más violencia y cada vez son más cortos los periodos de reconciliación. Todo eso va tallando sobre la personalidad, sobre la autoestima de la mujer. Sí, claramente. Es el primer alerta al que hay que estar... Si tuvieras que decirle a la persona que está mirando, ¿es el primer alerta? Hay que estar atenta. Trate de no justificar... Porque a veces está la cosa de, bueno, algo habré hecho, o pobre, le está haciendo tan mal afuera... Hay una situación, en toda situación de violencia se genera una relación de opresión o de dominación de uno sobre el otro. En esa relación comienza una pareja joven con la que la mujer tiene que usar pantalón y no pollera, que la pollera es muy corta, que no servís para nada, para qué vas a estudiar si no vas a generar dinero. No vayas a trabajar, deja que hay trabajo yo, quédate con los chicos en la casa. Tu mamá cocina horrible y no vayamos el fin de semana. Entonces el hombre se encarga de empezar a aislar a su mujer, a aislarla de sus amigas porque son X cosas, de su familia, porque esa familia va a hacer cierta crítica sobre la relación. Un padre va a ver, va a querer siempre que su hijo esté feliz y va a decir, hijita, ¿no te parece que es una relación muy tensa la que tenés con tu esposo? Esa relación el hombre va a tratar de cortarla, hablando mal de sus suegros en este caso. Y lo mismo con su ámbito profesional y laboral. La mujer termina en su casa, aislada, encerrada y siempre justificando en este círculo de violencia al agresor. Generalmente hay niños en el medio y hay un prejuicio social de la familia de la mujer de decirle, pero para qué te vas a separar, hace un esfuerzo más, qué te van a decir tu familia, qué te van a decir tus amigos. También pasa esto, que la mujer que atraviesa la violencia se encuentra con una sociedad que ve en la separación o en la ruptura, ahora no tanto, pero hasta hace un tiempo... Te iba a acotar eso, porque yo... Pero hay cierta creación social que todavía encuentra esa barrera. La mayoría ya son padres separados. Hoy sí, hoy sí, pero hasta hace mucho tiempo. La mujer también se enfrenta con, cuando tiene que hacer la denuncia, con eso de que los hijos vas a denunciar a papá. Bueno, claro. Esa es otra carga. La carga de la... También. O sea, por eso que llegar a ese momento implica haber cruzado un montón de barreras. Teniendo en cuenta eso, nosotros desde policía lo que tratamos de hacer es, primero, capacitar a todo el mundo. Básicamente a la gente del área. El área de violencia de género son todos oficiales mujeres y varones. No es exclusivamente de mujeres. Son varones que hacemos los cursos, interactuamos mucho con la Dirección General de la Mujer, que nos da la capacitación específica. Algo te quería preguntar de lo que mencionaba. Vos decías que el grueso de nuestras actuaciones tiene que ver con determinaciones de la justicia o trámites judiciales. O sea, que no actúan como una policía tradicional que es en la prevención o la represión de esta clase de... Nosotros, la prevención que podemos hacer es el acercamiento mediante charlas, ir tratando de desnaturalizar para que se animen a denunciar. Porque tampoco podemos obligarlas a denunciar. No, no, está claro. Entonces, dando más información es la mejor prevención que podemos hacer. Y por otro lado, las comisarías comunales que están diseñadas en policía metropolitana, tienen dentro de la estructura una sección de violencia de género. ¿Eso qué significa? Que llega una mujer que quiere denunciar este tipo de hechos y automáticamente la persona que la recepciona la deriva a uno de los oficiales que están exclusivamente para atender esta temática. Lo mismo pasa en los casos de abuso, violación. Son atendidos por la gente de género, que ya tiene una capacitación. Entonces, le podemos dar la contención, estar a solas, un vaso de agua, una tranquilidad. Y, por otro lado, con el gabinete interdisciplinario y el resto de los oficiales que integran las brigadas, trabajamos mucho con los policías que están en la calle, en las comisarías comunales, dándoles charlas. Porque lo que tenemos que lograr es desnaturalizar la violencia. Ahora, a partir de la experiencia, ¿qué pasa cuando el tema se judicializa? Es decir, cuando aparece la denuncia y empieza a actuar la justicia. ¿Qué es lo que dice? Porque vemos en los medios a veces muchos casos, muchos, no sé cuántos, pero varios. Yo lo he visto varias veces, esto de, bueno, habíamos hecho la denuncia, había una orden de restricción, que no se podía hacer cargo al domicilio o algo, y sin embargo, pasó lo peor, o volvió a atacar. ¿Qué pasa con, tiene la justicia mecanismos como para prevenir estas situaciones, o no los tiene, o no hay una, ya sean los jueces o en el personal de justicia, la capacitación adecuada como para atender estas situaciones? Gracias.